Creo que tenemos que neutralizar a su medio campo porque a ellos le surten muchas pelotas, son muy verticales, un equipo fuerte, bien equilibrado en sus líneas, gente veloz, que es lo que nosotros hemos prestado un poquito de atención, que no nos vayan encimando a nuestro campo, a tratar de achicarle los espacios y tratar de nosotros quitarle la posesión y nosotros hacerle daño a ellos. Sí, sí hubo un trabajo específico obviamente en el control del partido, por ahí perdimos la posición de la pelota y ellos en su estadio claro que se iban a echar al frente y nos alcanzaron desgraciadamente, no pudimos traernos tres puntos pero el equipo creo que ha ido mejorando y lo único importante que nos queda en este partido es sacar los tres puntos. Ha sido partidos complicados, este no es la excepción, el Cholos viene de ganar, está motivado pero también nosotros sabemos que el equipo ha vuelto a tratar de ser ese nivel que es competitivo, que sabemos, estamos en casa, que tenemos que ganar, tratar de dar el mayor esfuerzo y que la gente se vaya contenta, también creo que nos merecemos un triunfo, ellos también lo merecen y creo que este domingo se puede dar. Gracias.